Hola, bienvenidos a Bruno y tu cita. Mi nombre es Dulce y esta vez quiero compartirles con ustedes Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. De este texto tengo dos ediciones, una por Editorial Austral con traducción de Carlos Pujol de 265 páginas en tipo rústico y la otra de Editorial Alianza con la traducción de Antonio Martínez Arrion de 252 páginas en tipo rústico y muy bonito. Las Flores del Mal es una antología poética inusual, ya que su contenido muestra una forma de evasión a la realidad perfecta y detalla una realidad mezquina. El gusto por todo lo prohibido y lo indecoroso, promoviendo la actitud de rebeldía y fomentando la autodestrucción. La forma en que la perversión, el mal o el dolor llevan al ser humano a una oscuridad total de su alma, que en 1857 lo expone como un sentimiento profundo de la realidad no expresada hasta entonces de la maldad humana. A pesar de la calidad de los versos, en aquella época el hablar acerca de estos temas tan escondidos y polémicos era mal visto por la sociedad. Así que tras su publicación, en 1857 fueron censurados seis de los versos porque se argumentaba que eran un motivo de ofensa pública. Pero en la edición de 1968 ya los incluyen todos. Charles Baudelaire es considerado como parte de los escritores malditos franceses. De hecho es el más reconocido. Es un grupo que plasma libremente aquellas cosas que la sociedad generalmente rechaza o niega. Además estos escritores han tenido una vida bastante difícil, como en el caso del autor que por dar un ejemplo sufrió abandono desde muy temprana edad pese a la constante presencia de su madre. Aunque también ciertos episodios de su vida fueron las premisas que después hicieron que Charles Baudelaire fuera disciplinado y con carácter suficiente para defender sus ideales. Tiene un estilo romántico muy notable porque en muchos de sus versos hablan acerca de la búsqueda constante de esa belleza quimérica y de la emotividad de la libertad en todo sentido. El libro está dividido en seis partes. En la primera hablan más del arte. El primero de los versos está dedicado al lector. Y el segundo que es mi favorito muestra al escritor. La segunda sección habla de la sociedad en general y de todo lo que la lleva hacia el mal. La tercera parte muestra los tipos de paraíso que tiene la sociedad o el escape de la realidad hacia un mundo perfecto. Para la cuarta sección trata ya acerca de la violencia y de una moral insana. Y ya en la quinta parte hace un análisis crítico religioso con blasfemias imperdonables en aquella época. Y también ya hace mención de Satanás. Y por último habla acerca de la muerte, haciendo hincapié en el anhelo del escritor por el reposo eterno. Algo bastante obvio conociendo todas sus desgracias. El símbolo de la flor en el título es utilizado para referirse a aquella negación de la existencia de lo oscuro. La belleza dentro de la maldad y siendo parte de la naturaleza que aunque se niegue, seguirá brotando. No quiero decir con esto que si el mal es natural y tiene cierta belleza se debe promover y practicar. No, porque para empezar la moral es subjetiva. Yo creo que promover una correcta actitud de respeto y tolerancia es adecuado. Sin embargo, negar el mal, dejar de hablar de ella ocultándola o censurando el tema, no precisamente quiere decir que se termine con este aspecto. Leer este libro nos muestra otra versión de la humanidad misma, con cierto coraje e intensidad en cada verso. El libro me pareció en ambos casos bastante rápido, sencillo, muy ameno y de una calidad extraordinaria. Para mí ambas lecturas fueron muy bonitas, aunque la traducción que más me gustó fue la de Alianza. En algunos versos sí estuvo mejor la de Austral, pero le gana por mucho este. Así que a pesar de ser el mismo texto, voy a calificarlos de diferente manera con respecto a las editoriales. Así que a este le pongo un 9.7 y a este un 9. También por un detalle muy interesante, porque en Alianza el libro lo presentan tal cual Charles Baudelaire lo publicó sin los textos censurados. Y aquí los dividen. Primero ponen los aceptados y después los que fueron censurados en el 57. Para que se den una idea acerca de las diferencias entre las traducciones, voy a dar lectura a uno de los versos que es realmente breve. Empezando por la editorial de Austral. Aquí vamos. El albatros Como un juego, a menudo en los barcos se visto como cazan albatros. Grandes aves marinas que son como indolentes compañeros de viaje tras el barco que surca los abismos amargos. Una vez han caído en cubierta, esos reyes del espacio azulado son torpones y tímidos. Y sus alas tan blancas y tan grandes son como blandos remos que arrastran lastimosos por tierra. Pobre alado viajero, desmañado e inerte. El que fue tan hermoso ahora es feo y risible. Uno acerca a su pico la encendida cachimba, otro imita cojeando al lisiado con alas. El poeta es un príncipe, gran señor de las nubes, cuya casa es el viento que no teme al arquero. Desterrado en el suelo, entre el vil griterío, sus dos alas gigantes no le dejan andar. Y ahora va por la editorial Alianza. El mismo, el albatros. Por distraerse, a veces suelen los marineros dar casa a los albatros, grandes aves del mar, que siguen indolentes compañeros de viaje, al navío surcando los amargos abismos. Apenas los arrojan sobre las tablas húmedas, estos reyes celestes, torpes y avergonzados, dejan penosamente arrastrando las alas, sus grandes alas blancas semejantes a remos. Este alado viajero, qué inútil y qué débil, él, otrora tan bello, qué feo y qué grotesco. Este quema su pico, sádico con la pipa, aquel mima cojeando al planeador inválido. El poeta es igual que este señor del nublo, que habita la tormenta y ríe del ballestero. Exiliado en la tierra, sufriendo el griterío, sus alas de gigante le impiden caminar. Les recomiendo ampliamente la lectura de Las flores del mar de Charles Baudelaire, en cualquiera de sus ediciones. Esta es más sencilla y esta más elegante. Suscríbanse al canal, no olviden dejarnos sus comentarios y también un me gusta. Nos vemos.